Y bueno, preste muchísima atención porque la tecnología ha ayudado a asistir a aquellos países alrededor del mundo que están poniendo todos los recursos que tienen al alcance para poder impulsar sus campañas de vacunación contra el coronavirus. En África, Ghana, se apuntó como uno de los primeros en utilizar drones para distribuir las dosis en las zonas más remotas. Para ello, contrató a la empresa de entrega estadounidense ZipLine, que se asoció con UPS para llevar las vacunas hasta cientos de centros de salud en todo el país. Los drones tienen un GPS donde se introducen las coordenadas del lugar donde van a recibir la carga que cae en un paracaídas, es decir, es una caída controlada para que el fármaco, pues bueno, llegue en buenas condiciones. En cada viaje pueden transportarse cuatro libras de dosis que cubren un máximo de dos mil personas por localidad. Cada viaje toma menos de cinco minutitos de preparación y cuesta unos 24 dólares. A mí me gustaría también acotar que esta compañía ZipLine ya se encuentra en África desde hace bastante tiempo y asiste con llevar sangre a aquellas clínicas que están sumamente remotas, en donde es difícil tener acceso por carretera y en donde en ocasiones hay mujeres y hombres que necesitan este líquido vital, pero ¿cómo llega? Por aire con paracaídas. Y además ahí tenemos, señora, señor, la mezcla de todo, la mezcla de creatividad, la mezcla de tecnología, la mezcla, por supuesto, de la urgencia por llevar estas vacunas a la población que está en condiciones desfavorecidas.